Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas ganas Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso en seriamente borrachar Si te cuentan que me vieron hoy borracho Oh, orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morir de amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas ganas Que me sirvan de una vez a todo el año Que me sirvan de una vez a todo el año Que me sirvan de una vez a todo el año Que me sirvan de una vez a todo el año Que me sirvan de una vez a todo el año Que me sirvan de una vez a todo el año Que me sirvan de una vez a todo el año levantarme para que yo no lo quisiera voy a morir de amor bonita selección para todos ustedes para todo el año gracias